Vámonos más Palmitas, palmitas Bailando en el festival como santiagueño Costumbre del pago es hacerlo sin miedo La moza más linda, ansiosa me espera Atajate que hoy mi amor, con ganas de mudanciar Quiere el corazón repicar, el alma y enamorar Se van arrimando otros bailarines Me comienza mucho a gustar, porque todos quieren bailar Y la fiesta se agranda más, con cuetes y palmas Bailando este gato estoy, como santiagueño Segundita, palmas, palmas, palmas Una niña del lugar, asoma su cuerpo En el escenario, se arma el revuelo Todo es alegría, bajo mi cielo Hay un viejo que está machao, que su poncho hace rebolear Si toma hasta al aclarar, tirau va a quedar nomás La última vuelta, para el gato alegre Levantemos polvaredal, zapateando hasta terminar La donosa sigan igual, floreando su zarandear Bailando este gato estoy, como santiagueño Soy de la ciudad perdida, que entregó su vida Por querer ser otra Diagonales y avenidas, rugen melodías de guitarras rotas Aquí no hay muro de lamentos Ni lágrimas para TV Trata de otro sentimiento Es que no lo ves No lo ves Alrededor del tótem blanco Herejes y santos parecen decir Hoy quiero nacer y morir En la ciudad del Gran Río Y bus de colores Varios nuevos emisarios De ciudad, pecado Pagan como caen los dados En todos sentidos como de gozados Con cambios En las nuevas ruinas Despierta la nación Te ve Hay nuevos héroes Y heroínas Es que no los ves No los ves Alrededor del tótem blanco Herejes y santos Parecen decir Hoy quiero nacer y morir En la ciudad del Gran Río Gran Río Gran Río Bendito Maldizan a un niño en el nombre de Dios Descubren que tienen un ser superior Los pastores advierten un don especial Que viene a salvar nuestro mundo Entonces comunican a la humanidad La noticia se expande por todo el lugar Después de medianoche se escuchó la información Entonces prepara su lugar Maldizan a un niño en el centro Maldizan a un niño en el área de la ciudad Maldizan a un niño en el área de Dios Que culminaría en una destrucción total Su espada sagrada brilló una vez más Dispuesta a dar su vida por mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video